Veracruz, la Fiscalía Regional de la Zona Centro Córdoba, obtuvo en audiencia oral la procedencia de vinculación a proceso en contra de un probable narcomenudista que fue detenido en posesión de estupefacientes. La detención de Jesús Junap, N., fue legalizada el pasado 23 de junio del año en curso, en audiencia donde también procedió su imputación y la imposición de presentarse de manera periódica al juzgado, así como el depósito de una garantía económica por el monto de 10.000 pesos. Al vencimiento del término constitucional y ante los datos de prueba contundentes presentados por el fiscal investigador, dentro del proceso penal 34 sobre 2018, fue dictada la formal vinculación y se confirmaron las medidas cautelares. Foto, Fiscalía General de Veracruz El juez de control concedió un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, en esta nota, Veracruz Córdoba dealer narcomenudista detienen.